Si la renuncia hoy no se hubiera dado, el miércoles hubiera hecho efectiva la moción de censura. El presidente del Congreso calificó de inconcebible que el exministro de Defensa le haya ocultado al país la muerte de menores en operativos militares. Senadores llaman al presidente Duque a reorganizar la cúpula militar y a nombrar rápidamente un ministro de Defensa. Erradicar el narcotráfico en el Cauca es una de las salidas para superar la violencia, afirman senadores. El sector productivo de la economía no está creando nuevos empleos. En debate en el Senado, el Banco de la República advierte que no se está generando empleo en el país. Desde el Congreso piden unidad entre la empresa privada y la dirigencia política en Cartagena para superar la pobreza extrema. Volverá a la Cátedra Cívica y Democracia a los colegios para inculcar valores en los jóvenes. Buenas noches. La moción de censura al ministro de Defensa en el Senado de la República precipitó su renuncia. El mismo día de la dimisión, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, había sido enfático en pedir al ministro Guillermo Botero que renunciara por ocultarle al país la muerte de menores en un campamento de las disidencias de las FARC bombardeado por las fuerzas militares. La moción empezó a tomar camino tan pronto el expresidente César Gaviria Trujillo dio el aval para que su bancada en el Senado votara a favor de la moción de censura a Guillermo Botero. Los liberales habían recibido la señal de cambio radical y la U de tomar el camino y decidir, cosa que los rojos hicieron al asumir el primer paso como partido para respaldar la moción. Tras esa decisión del Partido Liberal, a las seis horas se sumaron cambio radical y 20 horas después el partido de la U. Qué bueno que haya renunciado el ministro de Defensa. Me parece inconcebible que los colombianos no hubiésemos enterado de una masacre con niños a través de un debate en el Senado de la República. Eso no tiene razón de ser, eso es faltarle al país. El presidente del Senado señaló que si el ministro Botero no hubiera renunciado, el 13 de noviembre, día establecido para la moción de censura, la votación de varios partidos políticos sería por la salida del funcionario. Si eso no hubiera sucedido, si la renuncia hoy no se hubiera dado, el miércoles hubiera hecho efectiva la moción de censura en el Senado de la República. Juristas consideran que a pesar de la dimisión del ministro Guillermo Botero, el Senado de la República debe votar la moción de censura, tal como lo indica el artículo 135 de la Constitución Nacional. Tras la renuncia del jefe de la cartera de defensa, senadores de la bancada de gobierno expresaron su solidaridad al ex ministro. Otros partidos consideraron que la decisión fue la más acertada. Ministro, usted le escondió a Colombia, que ese día de septiembre bombardeó siete niños. Este y otros señalamientos desde el recinto del Senado fueron el detonante. Colombia lo demandaba, Colombia lo logró, renunció el ministro de la defensa. Solidaridad con los líderes sociales asesinados. Revelaciones que habrían dejado sin argumentos a Guillermo Botero para mantenerse en encargo. Pienso que no le quedaba otra opción al señor ministro la renuncia porque los hechos son muy evidentes. Un paso al costado considerado por algunos senadores como una decisión oportuna. Ni de ganador ni de perdedor, pero sí creo que entra a desestabilizar un poquito la institucionalidad y al mismo tiempo también desequilibra un poco el gobierno. Es decir, Botero se habría anticipado a la decisión que tomaría el Senado en la votación de la moción de censura. Los partidos Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido de la U, los Verdes y el sector de izquierda conformarían unas mayorías que permitirían que la votación se dé y quedaría separado del cargo de manera inmediata en la plenaria. No obstante, senadores del Partido Centro Democrático salieron en defensa del exministro Botero y destacaron su gestión al frente de la cartera de la defensa. Con mucha tristeza porque el doctor Guillermo Botero es un hombre honorable, es un patriota, es un hombre que muestra resultados y lo hemos visto en la reducción de los indicadores de inseguridad. Señalaron que pagó el precio de un error en las comunicaciones. El que se bombardee un campamento y se encuentren siete niños reclutados, es decir, secuestrados por los criminales de las FARC dirigidos por Iván Márquez, lo que debió generar inmediatamente fue una gran denuncia mundial, pero no lo hicieron. Y las consecuencias en un estado de opinión se saben. Desde el Senado esperan que el presidente de la República, Iván Duque, no se tarde con el nombramiento del nuevo ministro de la Defensa en propiedad para no afectar la dirección de esta cartera. El senador Roy Barrera, citante al debate de moción de censura, dijo que los hechos revelados fueron violatorios del derecho internacional humanitario. El exministro argumentó que en el campamento estaba un cabecilla de las disidencias de las FARC. Aunque fueron diversas las razones para adelantar el debate de moción de censura al ministro de Defensa, que a la postre llevó a su renuncia, un hecho denunciado por el senador citante al debate, conmocionó a los asistentes y al país en general. En la sesión se conoció un reporte de medicina legal de los hechos ocurridos el pasado 2 de septiembre en San Vicente del Caguán, en donde las fuerzas militares habrían abatido a 14 disidentes de las FARC. Lo que no se sabía es que había menores. Usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó siete niños y murieron siete niños, que quizás son cuatro más, porque las siguientes pruebas de medicina legal que les estoy mostrando muestran que los otros cuatro cuerpos llegaron tan despedazados que solo pudieron identificar, allí están, que tenían por las pruebas técnicas que se hacen menos de 20 años. Para el senador Roy Barreras, que el ministro haya negado esta información al país, era suficiente para que saliera de su cargo. Esconderle estas muertes a Colombia es razón suficiente para que este senado lo censure. El ministro en su momento argumentó por qué se había adelantado esta operación militar. Las operaciones militares siempre se desarrollan de acuerdo a estándares internacionales, al derecho, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Cuando esta operación se hace, no se conocía la presencia de menores. No se sabía de la presencia de menores. Se revisó clarísimamente la legislación. Los abogados conceptuaron positivamente que el señor Gildardo Cucho era una amenaza para la seguridad nacional y que como tal se podía bombardear el sitio. Para diferentes senadores, hechos como las fotografías sobre supuestos adoctrinamientos de menores por parte del ELN en Venezuela, presentadas por el presidente Iván Duque en Naciones Unidas, la muerte de Humar Torres, excombatiente de las FARC en supuestos combates, y la directriz a las tropas de incrementar los operativos militares, fueron entre otros los argumentos que, según los senadores, precipitaron su renuncia. Pese a los anuncios del gobierno para frenar la crisis de seguridad en el Cauca, la ola de violencia continúa en ese departamento. Para que el Cauca supere definitivamente la crisis, senadores advierten un gran pacto entre las comunidades indígenas y gobierno nacional. Así como hay gobiernos para el resto del país, para las empresas, para los bancos, para el sector financiero, para las zonas francas donde están completamente militarizados, donde hay agua potable, donde hay salud, donde hay educación, así también tiene que haberlo para la zona rural del país y en este caso el norte del Cauca. Una relación históricamente compleja entre indígenas y poder central, deteriorada por la criminalidad de grupos narcotraficantes. Primero es la llegada de la fuerza pública para que cada ciudadano entienda que en ese soldado tiene quien lo defienda y volvamos a sacar hacia la periferia a los criminales. Sugieren un cambio de la economía del Cauca, que aproveche su potencial y aleje la violencia de las familias campesinas e indígenas. Lo que hoy está enriqueciendo a inversionistas en Estados Unidos, en Canadá, que es una variedad de marihuana que sirve para hacer alimentos, medicinas, cosméticos, muchas cosas más, en Colombia no tengamos la inteligencia de utilizar los saberes de los campesinos e indígenas que siembran marihuana para que corten esa marihuana y siembren la marihuana de uso medicinal, de uso alimenticio. La mesa directiva del Senado anunció un debate en propias tierras caucanas. Necesitamos conocer a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo y que la fuerza pública, con la información que tiene y que nosotros de cierta manera la conocemos, pues podamos brindarle tranquilidad a todos los habitantes de esa región colombiana. Esta sesión será el próximo 19 de noviembre en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca. Senadores señalaron que el director del Centro de Memoria Histórica, Rubén Darío Acevedo, está violando la Constitución por censurar publicaciones sobre derechos de las víctimas del conflicto. El Centro de Memoria Histórica es una institución consagrada a construir la memoria del conflicto armado en Colombia. Para diferentes senadores de oposición, quien dirige actualmente la entidad, no trabaja en beneficio de este propósito como debería ser. No se puede nombrar como director del Centro de Memoria Histórica a una persona que no cree, y lo ha dicho públicamente, que haya existido un conflicto armado y que por lo tanto existan víctimas. Senadores pidieron que se le investigue disciplinariamente y pidieron su renuncia. Tenemos evidencia de que esa conducción va en el sentido de borrar la memoria de las víctimas, de lesionar gravemente los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de muchos sectores de víctimas en el país. Por lo tanto hemos cuestionado severamente esa actuación y le hemos pedido su renuncia. En medio del debate también se advirtió que se estarían censurando algunos informes presentados desde la entidad. El director está ejerciendo censura, es decir, está unilateral y arbitrariamente recortando aspectos de lo que son los documentos, los testimonios de las víctimas. Por su parte el director dijo que el trabajo adelantado desde la entidad se ha hecho de manera responsable. En cuanto a mi persona, nunca, nunca toqué un archivo de esos, ni siquiera para enterarme de algún asunto. Para senadores del partido de gobierno se debe pensar en todos los sectores de víctimas y no solo en quienes hacen parte de una sola ideología. ¿Qué le angustia a uno? Pensar que se quiera imponer una tesis, solo se quiera imponer un sector de víctimas, se quieran invisibilizar a las demás y se quiera proteger unos victimarios. El debate continuará en los próximos días en la Comisión Segunda del Senado. La situación de las comunidades rurales es crítica. Así lo manifestaron varios senadores en una audiencia pública donde analizaron la problemática y la falta de atención en salud, empleo y educación a esa población. En una audiencia pública en el Senado se revelaron preocupantes cifras del abandono estatal. 2.344.688 campesinos viven en condiciones de pobreza, sin vivienda, agua potable y carencia en los servicios de salud. Tan solo en el municipio de La Calera, a 30 kilómetros de Bogotá, el acceso a los servicios de salud y hospitales es deficiente. Hace cuatro años cerró, se cierra esa infraestructura y pues el municipio queda a su suerte con un centro de salud para atender a más o menos 30 mil personas. Representantes de comunidades indígenas claman al Estado por programas especiales y al Congreso por más leyes a su favor. Que la institucionalidad llegue a esos lugares tan apartados y no nos discriminen ni nos dejen a un lado. Académicos insisten en cambiar el sistema de administración de recursos para las comunidades afro, campesinas, reizales e indígenas. Lo que se propone es justamente que los recursos públicos que todos aportamos vayan directamente, directamente a la prestación de servicios a través de unas unidades administrativas regionales. Senadores visibilizaron fallas en la creación del Fondo de Fomento para la Mujer Rural, creado hace 17 años para apoyar a esta población. El fondo este que crearon en el 2002 para las mujeres rurales no funciona, mientras el Fondo de Adaptación, que podría emplearse parte de ese dinero, tiene dos billones de pesos sin gastar. Desde la Comisión de la Mujer pidieron al Estado suprir las necesidades de estas comunidades. Necesitamos que las mujeres sean beneficiadas y puedan tener un acceso directo a estos programas. Senadores señalaron que los próximos meses realizarán audiencias regionales para conocer de primera mano la situación de las comunidades. Atención, el país está creciendo y no se está generando empleo. Así lo dijo el gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, tras rendir informe de gestión en el Senado. La tasa de desempleo en Colombia está en dos dígitos, 10,2%, una de las más altas registradas en los últimos nueve años. Y según el gerente del Banco de la República, a pesar que la economía está creciendo, el sector productivo no está generando nuevos empleos. La tasa de desempleo continúa con su tendencia creciente en todos los dominios, explicada por una demanda laboral que sigue deteriorándose. O sea, el punto fundamental es que el sector productivo de la economía no está creando nuevos empleos, incluso están cayendo. Para los legisladores no se entiende cómo las empresas están aumentando sus capitales, pero no están abriendo el espacio para nuevos trabajadores. Se están quedando con los estímulos tributarios, los incentivos de esta materia, los empresarios, pero no generan empleo. Eso es grave, gravísimo. El mal de males de una sociedad es la falta de empleo. Senadores aseguran que es necesario verificar quién se está quedando con las ganancias del crecimiento económico del país. Es que sacamos con crecer al 3.4% si las riquezas se quedan en manos de unos pocos. Y lo vemos reflejado en ese escandaloso aumento de las utilidades de los bancos del 37% en un solo año. Los legisladores le pidieron al Banco de la República profundizar en estudios sobre reducción de pobreza y desigualdad. Esto no es Suiza. Nosotros requerimos que una entidad como la que ustedes lideran, en la cual confiamos que tiene el mayor nivel técnico, debería preocuparse de manera profunda por esta situación. Según cifras entregadas por el emisor, la economía ha crecido porque el consumo de los colombianos ha aumentado en un 5% y la inversión en un 8%. Los niños que padecen cáncer podrían ser atendidos con prioridad en la CPS. La Comisión Séptima del Senado aprobó un proyecto para agilizar los tratamientos para los menores. Según cifras del Ministerio de Salud, anualmente se diagnostican en promedio 1.445 nuevos casos de cáncer en menores de 18 años. De ellos, 500 por esta enfermedad, siendo principales causas de leucemia, los tumores malignos en el sistema nervioso central y los linfomas. Es por esta razón que un proyecto de ley que hace curso en el Senado de la República fue aprobado en la Comisión Séptima del Senado para que con prontitud se giren los recursos a las IPS que prestan servicios oncológicos a los niños y salvar sus vidas. Se le hará el giro directo a los prestadores del servicio de salud que lo hagan obviamente con los criterios de eficiencia, calidad y oportunidad. Solo el 40% de los niños viven más de 5 años luego de ser diagnosticados. El cáncer es la segunda causa de mortalidad infantil en Colombia. El gobierno nacional adelante un programa, un programa donde nos enseñen a todos, a los familiares, a toda persona desde las mismas instituciones educativas a detectar tempranamente esos síntomas de cáncer infantil. De ser aprobada esta iniciativa se acabarían los paseos de la muerte. Los padres estarán más tiempo con los niños y no en buses y ciudades haciendo filas buscando una autorización de un servicio. Tres es el número de esta semana, el día de noviembre en el que el Congreso en pleno elegirá un nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral en reemplazo de Heriberto Zanavia, fallecido el pasado 6 de septiembre. El dato lo entregó el presidente del Senado, Lidio García Turbay. Cartagena es reconocida por su arquitectura y bellas playas, pero hay otra Cartagena víctima del olvido del Estado y de la corrupción que la ha llevado a incrementar la pobreza extrema. En la imponente y romántica Cartagena de Indias convergen dos realidades separadas tan solo por una línea imaginaria. Cartagena es una de las principales ciudades capitales que tienen los porcentajes o la proporción de población en pobreza extrema más grande de Colombia. Son cerca de 35 mil cartageneros que se encuentran en condición de pobreza extrema monetaria o de miseria. Las personas en pobreza extrema son aquellas que cuentan con menos de 114 mil pesos mensuales para vivir. Mi vivienda es hacia allá, donde está el ranchito ese, y nos desmovilizamos en las balsitas de Icoporo. Y hay una problemática que hay una que se desborda la ciénaga, entonces esto se inunda. Hace como seis años vivíamos en el Zapatero y se quemó la casa donde vivíamos y perdimos todo. Y de allá, entonces hubo aquí esta invasión y nos acercamos acá y obtuvimos este lote. Desde el Senado de la República insisten en la unión de la clase política y la empresa privada como el camino a seguir. Un llamado también a los nuevos gobernantes para que unemos esfuerzos entre todos, para que sientan que cuentan no solamente con mi respaldo, sino con el respaldo de toda la bancada de congresistas del departamento de Bolívar y de Cartagena. Un proyecto de ley busca que en 2033, cuando Cartagena cumpla 500 años, se radique la pobreza extrema. Que proponen realizar obras de mejoramiento de vivienda, de reubicación de las personas en riesgo, de alcantarillado y acueducto donde haga falta, de vías, de centros de formación para el trabajo, con el SENA, de jornada única escolar, de doble titulación. Es un programa que tiene un costo de 800 millones de dólares. Según Cartagena, ¿Cómo vamos? Los índices de pobreza alcanzan el 29.1% de sus habitantes y el 5.5% viven en pobreza extrema, mientras el planeta entero le reconoce como destino turístico mundial. Preocupación por el anuncio de Uber de retirar una inversión económica prevista en el país. Senadores consideran que esta situación pone en riesgo la inversión de otras plataformas y la pérdida de varios empleos. Diferentes reacciones ha generado el anuncio de Uber de no invertir en Colombia 40 millones de dólares para la construcción de su tercer centro de excelencia de Latinoamérica. Esta medida podría ocasionar la pérdida de 600 empleos directos y perjuicios a 88.000 conductores de Uber a nivel nacional. Eso me parece muy bien que no siga invirtiendo porque es una plataforma ilegal. Conductores particulares lamentaron la decisión de la multinacional. Considero que no está bien que se vaya. La razón es que realmente son una competencia de alguna forma para los taxis y dan un servicio bueno. Senadores afirman que el retiro de esta plataforma es un mal mensaje para inversionistas internacionales. Lo peligroso es el mensaje que se estaría mandando de parte del Estado colombiano a toda la nación y también a nivel internacional, a los inversionistas, a los emprendedores. Se corre el riesgo que el mensaje sea en contra del emprendimiento, en contra de la generación de empleo, en contra de la formalidad. Otros congresistas señalaron que ya hay avances en regular las plataformas tecnológicas y que se incluyó un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo para este fin. Hoy hay más de 250 mil personas vinculadas a las plataformas, no solamente de mensajería, de transporte, sino también de servicios y asesorías profesionales que requieren urgentemente una estabilidad y un mensaje en el tema laboral. Expertos señalan que es necesario seguir avanzando en el tema de regulación. Nos parece muy importante que pueda haber una nueva forma de comprender los vehículos y los servicios que entren al país, pues ha habido muchas disrupciones tecnológicas que han cambiado la forma como se entiende el transporte y de esa manera tiene que avanzar también la legislación y la regulación. Senadores insisten al Ministerio de las TIC que es urgente regular estas plataformas de servicios de transporte porque Uber, Cabify y BID, además de generar empleo, también genera competencia frente a los transportadores formalmente establecidos. Diversas reacciones causó el decreto de la Alcaldía de Bogotá de eximir de pico y placa a quienes paguen una contribución semestral o anual. Senadores dicen que beneficia al medio ambiente y otros que no ayuda a la movilidad. El decreto ha generado polémica entre la ciudadanía porque algunos consideran que hay discriminación y que solo se toma en cuenta a las personas con mejores ingresos. Otros, porque es preferible que el gobierno invierta en vías elevadas o de concesión de vías elevadas para que la gente pague y pueda transitar sus vehículos. Otros manifiestan que en vez de cobrar por sacar el carro los vías de pico y placa deberían extender la jornada de restricción, es decir, por 12 horas. Me parece totalmente exurdo, es que no puede ser que una ciudad como se encuentra decongestionada y ahora simplemente por sacar plata, estos individuos a cobrarle plata a la gente, el que tiene plata lo va a pagar. En el Senado hay voces que apoyan la medida. Lo importante para que funcione es que estos nuevos recursos y en el mediano y en el largo plazo se le den soluciones efectivas de transporte masivo a la ciudadanía para que pueda desincentivarse el uso del vehículo. Y en cambio radical señalan que ese pago debe ser voluntario. Los que tienen dinero pueden eludir una norma que es de interés general y en segundo lugar pues es mucho más barato pagar esa multa a tener que comprar dos carros, entonces pues va a ser muchísima la gente que puede darse el lujo y pagar cuatro millones de pesos. Según las cuentas de la Secretaría de Movilidad, en 2020 se obtendrían 177 mil millones de pesos para transitar sin restricciones que irían destinados a mejorar la capacidad de pasajeros y de movilidad del sistema integrado de transporte público. Senadores denunciaron irregularidades en la central de abastos en Bogotá. La forma en como se ha ejecutado un contrato en la malla vial deja dudas sobre el proceder de la administración en Corabastos. A través del sistema de concesión en el año 2005, Corabastos firmó un contrato con Covial S.A. para el mejoramiento de la malla vial de la central de abastos de la capital del país por 342 mil millones de pesos. Según lo denunciado en la Comisión Quinta, a este contrato le han realizado más de 20 adiciones, las cuales son violatorias según las normas que rigen la contratación en Colombia. El monto ya supera los 900 mil millones de pesos. Un contrato absurdo, un contrato por ejemplo que lo calcularon para que se moviera con una lentitud de 13 años para pavimentar apenas 200 mil metros, eso es una cosa por completa absurda. Unos precios por metro cuadrado del área de pavimento que uno dice, pero ¿cómo es posible? Según los denunciantes, irregularmente se hicieron otro sí, que no tiene nada que ver con el objeto del contrato, el cual era para el mantenimiento de la malla vial, pero que a través de adiciones se han construido bodegas, puertas, redes de servicios, entre otros. Consideramos que hay un detrimento patrimonial y consideramos que en este momento la central de abastos está perdiendo pues gran parte de sus recursos que pudiera tener porque ese contrato se está pagando con la entrada o con el acceso más bien que se le permite a los vehículos acá. El 80% de ese acceso, que podría ser las veces de un peaje, se le entrega al concesionario que está a cargo de esas vías y es uno de los peajes más altos del país. Esta situación afecta a los comerciantes y al consumidor final, que son quienes acarrean con el sobrecosto. Las bestas se están bajando a menos de un 50% porque la gente no quiere volver con esos precios de tarifas que nos están colocando a los usuarios en general. Se espera que después del debate las autoridades tomen medidas al respecto. Se está perdiendo la ética y los valores ciudadanos en los jóvenes. Desde el Senado se cuestiona precisamente la educación cívica en escuelas y colegios. Marcela, y con un proyecto de ley se espera además revivir esta cátedra de ética y democracia. Pues el llamado entonces es a preservar los valores ciudadanos en las nuevas generaciones. Con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. ¿Cree usted que se debería volver a hacer énfasis en las clases de cívica y ética en los colegios de Colombia? Antiguamente la figura del docente era una figura muy importante como la del padre o la de un abuelo porque los niños permanecen mucho tiempo en el colegio. Pienso que es importante retomar nuevamente estas cátedras. Porque hace énfasis en el derecho, el respeto hacia las personas, hace énfasis en que realmente lo que somos los seres humanos como tal. En lo que va corrido el año, 12.254 niños y jóvenes de 5 a 17 años estuvieron inmersos en situaciones con lesiones no fatales por violencia interpersonal e intrafamiliar. Las víctimas de bullying van en aumento. El 70.7% de estudiantes a nivel nacional declararon haber usado alguna vez sustancias psicoactivas en su vida. Para disminuir estas cifras que aquejan a la sociedad, una iniciativa busca dejar al día las competencias ciudadanas y renovar las cátedras de democracia y ética para que los maestros se actualicen y a su vez esta llegue a los estudiantes. Reducir los casos de delitos que hoy se están viendo incluso desde los niños. Este proyecto surgió porque ante los retos que vimos en el país, una cantidad de cifras como por ejemplo el año pasado 1.200.000 capturados de los cuales 106.000 fueron jóvenes, por lo cual algo está pasando en nuestra sociedad. De ser aprobada esta ley, la actualización e implementación de estas competencias ciudadanas estará en cabeza del Ministerio de Educación Nacional. Recuperar los valores ciudadanos, enseñarle a nuestros niños desde el colegio, en primaria, educación media, que hay que respetar la ley, que hay que respetar la diferencia de los demás. El avance de este proyecto permitirá reducir estos altos índices de afectaciones en niños y jóvenes que se podrán desarrollar como ciudadanos responsables y comprometidos consigo mismos y la sociedad. El proyecto ahora pasará a la plenaria del Senado, donde de ser aprobado le restarían dos debates más en la Cámara de Representantes para que sea ley de la República.